la guerra sube el tono ya contestó biden biden dice que pues que vladimir putin morirá bueno por lo menos no físicamente o físicamente no sé qué quiso decir pero en la guerra no prevalecerá y esto después de que putin amenazara con guerra a la otan guerra de eeuu si es que eeuu se atreviera aprobar a aprobar el uso de sus misiles de largo alcance dentro del territorio ruso y esta aprobación se la diera a selensky esto y más vamos a hablar de cosas muy importantes es sábados con eduardo luque eduardo qué momentos estamos viviendo qué momentos se vive en el mundo y por eso has preparado unos temas que van muy de acuerdo con lo que está sucediendo pero antes antes para informarle a nuestro público déjame que pongamos justamente la declaración última de biden como tú sabes y has estado pendiente en esta semana putin amenazó con guerra a la otan es decir con guerra a eeuu con guerra a la unión europea si se les ocurría porque están planeando porque están planeando autorizar a selensky el uso de misiles de largo alcance sus misiles que le dieron a selensky pero para que ataquen tierra adentro a rusia putin contestó tajante si esto hacen entonces eeuu entra ya directamente en guerra con rusia y nosotros tenemos que contestar de hecho ayer hicimos un programa sobre la doctrina nuclear pues ya contestó biden ya contestó biden y biden dijo que prácticamente por lo menos por eso digo no va a estar ya putin en la guerra a futuro a corto plazo pero biden así lo dijo y veamos welcome back to the white house often said there's no issue of global consequence for the united states and great britain can't work and haven't working yet the united states is committed standing with you to help ukraine as it defends against russia's onslaught and aggression clear that putin will not make it clear that putin will not prevail in this war and the people of ukraine will prevail it's really important as great allies that special relationship to have this time to talk about the global issues you have just identified starting of course with ukraine where i think the next few weeks and months could be crucial very very important that we support ukraine in this vital war of freedom pues ahí lo dijo se reunieron justamente en washington de hecho para eso se reunieron mandó reino unido a su ministro de relaciones exteriores para que acordaran si le dan a selensky la autorización de usar los misiles de largo alcance putin se enfureció y pues ahora biden dice que putin no va a prevalecer antes de empezar el tema de hoy que es verdaderamente brillante eduardo un comentario rapidísimo de 10 20 segundos acerca de esto que estamos escuchando que una estuvo las cosas son las voces y y otras cosas son los gritos y que las voces no nos ocultan los gritos o viceversa porque una cosa es lo que dicen de cara a la televisión ahí tenemos el presidente como ese tipo de declaraciones nunca se hacen en público si se hacen en público es porque evidentemente que les enviaron mensajes pero hoy por ejemplo el pentágono ha sacado un mensaje muy lacónico diciendo que no estaba previsto hablar del tema de la dotación de misiles de largo alcance al ejército ucraniano esto ha salido hoy desde que contradice la imagen que proyectaban en la televisión precisamente por lo que hemos dicho muchas veces una cosa es lo que aparenta el presidente bayern otra cosa es lo que se discute realmente fuera de lo que dice que es lo que realmente tiene peso y hablando de esto que está relacionado y íntimamente relacionado pues entonces vamos a entrar al tema al tema de hoy está íntimamente relacionado porque es sin duda la sed eduardo la sed de querer dominar el mundo la sed de querer implantar sus reglas la sed de querer apropiarse de todo y el problema no es sólo para ucrania el problema es para todo el mundo y por eso has escogido una región muy importante para el futuro de la humanidad que es el continente americano que es la américa hispanohablante que es la américa latina no me gusta decir américa latina pero bueno pues así está en los mapas y esta sed viene desde hace mucho nos enviaste un poema y lo leo lo lees tú sí eduardo nos manda este poema que dice que hoy vamos a hablar del comando sur recordando santiago de chile un 11 de septiembre como hoy de 1973 hace unos días yo pasaré las calles nuevamente de lo que fue santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes retornarán los libros retornarán las canciones que quemaron las manos asesinas renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores esto es para abrir boca porque hoy vamos a hablar de una guerra sin fin y con todo para apropiarse de todo puedo si me das tu permiso eduardo rescatar porque vamos a hablar de la ambición de eeuu sobre américa latina que ya es desde hace mucho pero hoy más que nunca tiene para ellos que haber mucho más ambición porque está china y está rusia y así hay que recordarlo porque así se le fue de la boca sabes de quién estoy hablando de la jefa del comando sur se le fue de la boca sin ningún tipo de 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 pensamiento diplomático no habló de que son suyos los recursos que están en américa latina y eso es justamente ahí donde se confesó eeuu qué es lo que quiere desde méxico hasta argentina pasando por colombia brasil y todos los países latinoamericanos hermanos gracias eduardo por permitir abrir con esto y así que veamos to um adversary in the region russia i mean i've got uh of course the countries uh cuba venezuela and nicaragua with uh russia relationships why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements you've got the lithium triangle which is needed for technology today sixty percent of the world's lithium uh is in the lithium triangle argentina bolivia chile you just have the largest oil reserves light sweet crude discovered off of guyana over a year ago um you have uh venezuela's resources as well with uh with oil uh copper gold uh we have the amazon uh we have the work 31 percent of the world's fresh water in this region too um i mean it's just off the chart and so i think we have a lot of stake but we have to we have a lot to do this region matters it has a lot to do with national security and we need to step up our game la escuchamos ahí la escuchamos ahí y ahora sí te voy a dejar empezar pero te preparé también algo que te va a gustar eduardo porque finalmente rápido para ponerlo en contexto estamos hablando de una militarización desde la patagonia casi bueno hasta el golfo de méxico por parte de eeuu y esto pues hablamos de miles de miles de millones de dólares en recursos militares para controlar toda esta región claro con sus países contestatarios como ya lo dijo richardson pero que van haciendo de vez en vez de mes en mes por temporadas pues van metiendo y comprometiendo es que tienes que ver esto eduardo van comprometiendo a los países y les van metiendo por supuesto el poder militar y los países aceptan y los países aceptan creo que de aquí también habrá mucho que analizar por la traición eduardo mira la razón por la que estamos aquí hoy la donación de nuevo avión hércules c-130 para la incorporación definitiva a la fuerza aérea continua quiero agradecer a la presencia de la general richardson el apoyo que el gobierno de los eeuu ha manifestado en estos primeros meses de gestión quiero decirles también que siempre serán bienvenidos a nuestro suelo y que esperamos que este sea el comienzo de una relación especial que traiga prosperidad a nuestros pueblos nos ayude a empujar la causa de la libertad allí donde sea necesario pues ahora sí ya te pusimos la mesa servida y pues vamos a entrarle al tema eduardo te escuchamos con mucha atención esto acaba de suceder pues hace poquito y pues un avioncito y luego así y bueno pero para operar el avión tiene que haber gente ahí gente de dónde pues militares de eeuu y que tiene que ser ahí pues bueno pues muchas cosas adelante lo primero un detalle cuando ha hablado la señora laura richardson me imagino que los los telespectadores se habrán notado un detalle en la hombrera del uniforme llevaba cuatro estrellas es decir el comando sur de latinoamérica el que cubre toda la zona de latinoamérica bajo control de las fuerzas armadas de eeuu está siempre regulado por el máximo nivel por el máximo escalafón militar de eeuu que son los generales en este caso una generala de cuatro estrellas primer detalle que puede pasar desapercibido pero que da imagen de la importancia que da eeuu a los recursos naturales de américa latina y américa central no estamos hablando de la democracia si democracia no eso les importa me perdona la expresión un higo a la generala norteamericana lo dicho muy claro quieren los recursos naturales porque son suyos aunque no estén en su país son suyos y por tanto hará todo lo posible y lo imposible por quedarse con estos recursos esta es la base digamos la base que sustenta todo el argumentario y además hay otro elemento importante en latinoamérica eeuu tiene desplegados con total de unas 300 bases militares que no es poca cosa 300 bases militares lo que la imagen que hemos visto del presidente mirey diciendo que un avión 11 130 hércules de la fuerza aérea norteamericana es mera publicidad este tipo de avión se utiliza para inteligencia y observación de de la zona que quiere controlar va manejado evidentemente por me parece son 12 tripulantes que se dedican al espionaje puro y duro y evidentemente los los otros países como argentina sólo ponen la pista y los costos de mantenimiento porque toda la información se la lleva eeuu y lo utilizan para interés de eeuu no para el interés de argentina como decía el señor mirey no este personaje que seguramente pasará a los anales de la historia de una triste forma y ahora ya apunto otro detalle el otro día me decía un compañero peruano un amigo peruano de hace muchos años cuando se enteró de la muerte de fukimori otro personaje también de la historia me decía que no haya paz para los malvados porque realmente con la muerte de fukimori también desaparece un personaje un malvado por excelencia un malvado por excelencia mira y también pasará la historia posiblemente como uno de estos personajes igual que pasó en su momento pinochet o los 10 o estabilidad en argentina también el otro gran dictador pero esto esto es otro otro paso de la historia ahora vemos como eeuu se ha dividido el mundo porque consideraba después de la segunda guerra mundial el mundo lo suyo como en 10 comandos operativos estos 10 comandos operativos uno de ellos es de de américa del sur que ahora se va a revitalizar se va a revitalizar bajo una premisa que es la doctrina monroe que es la doctrina monroe la conocerán la mayoría de los de los televidentes aunque la simplificó no es un documento una teoría llevada a la práctica desde mil ochocientos veintitrés en la que el presidente ya en su bonroe define y decide que américa es para los americanos pero entendámoslo bien no para todos los americanos sino para los norteamericanos que no es lo mismo no es lo mismo decir américa para los americanos que américa para los norteamericanos bajo esta doctrina una vez que se derrota y que pierde reino unido gran parte de su predominio en el continente eeuu se dedica a dar golpes de estado tras golpe de estado invasión tras invasión para recanear robar los recursos naturales de latinoamérica y sobre esta teoría política ya digo de mil ochocientos veintitrés aún la tenemos en el fondo de los planteamientos teóricos del comando sur de eeuu que ha decidido fijarse muy atentamente en lo que está pasando en latinoamérica y lo que pasó en el último ciclo político cuando el péndulo de la historia se fue hacia digamos los países y los gobiernos progresistas en latinoamérica venezuela cuba brasil en la primera fase de lula etcétera y cambios que se habían producido en otros países como en uruguay en paraguay etcétera en argentina el ahora por digamos con la ayuda inestimable de eeuu el péndulo de la historia va al revés vimos un golpe de estado contra lula en brasil que después se demostró que la falta que obligó al presidente lula a pasarse tres años a cargo y después se desmontó toda historia y vemos como otros gobiernos están siendo presionados muy duramente financiados campañas electorales para que pongan políticos a su antojo y a su interés el caso de argentina el señor milley no es un outsider no es un político que nazca de la nada es un señor que ya tiene primero un apoyo electoral y económico enorme de las multinacionales norteamericanas y segundo que durante mucho tiempo se le había promocionado en la televisión pública y ahí viene también parte de su de la explicación de su victoria es un peón del imperio en latinoamérica muy importante al igual que es el caso chileno el señor boric que tanto ilusión de cambio de cambio en chile promovía resulta de que en este momento ha hecho exactamente lo contrario se ha arrodillado delante de eeuu y ha permitido que la reunión del comando sur se hiciera en chile a finales de agosto y este comando sur las resoluciones son muy importantes para latinoamérica que digamos podremos ver en un futuro a corto plazo ya lo estamos viendo de hecho cambios importantes porque evidentemente eeuu va a meter todo lo que pueda para que controlar la situación y que nuevamente latinoamérica se convierta en un almacén de materias primas que la industria norteamericana pueda chupar para aumentar su beneficio y que después lo que le pase a los países latinoamericanos pues evidentemente a eso eeuu no le importa y hablaremos de los métodos que están utilizando que seguro que sorprenden a los televidentes gracias eduardo qué bueno es tener alguien que sabe bastante no porque simplemente de ver una imagen y que sabe de todas las áreas al ver una imagen te diste cuenta del general de cuatro estrellas que estaba detrás y bueno pues eso me sorprende yo creo que nos sorprende a todos los seguidores de la comunidad detrás de la razón muchísimas gracias a ver eduardo bueno y todo esto que nos explicas desde ahí estamos viendo las imágenes de este pensamiento de américa para los americanos la doctrina monro y basada también en el destino manifiesto de que pues la nación que nació ahí está destinada a gobernar y a imponer pues su gran modelo de democracia y libertad bueno hablando de roberto un chiste porque ya comenzamos a sentir como una retraída aburrida eso de que hay pueblos escogidos por dios son sólo estados unidos que son el pueblo escogido por dios manifiesto evidente de que dios está con nosotros pero qué puñetas es que el otro día ucrania ucrania me parece fue el propio frenzky llegó a hablar de un discurso suyo y hace hace tiempo que hablaba de que el que los ucranianos eran el pueblo elegido por dios ahora se están pegando de tortas con los israelitas porque los israelitas dicen que el pueblo elegido por dios son ellos es decir que hay una lucha de egos entre estados unidos ucrania israel porque todo el mundo es el pueblo elegido por dios a ver si alguna vez se ponen de acuerdo y sabemos quién es el elegido por dios y quién no lo digo por una cuestión de curiosidad y fíjense hasta el extremo que está alcanzando la estupidez humana el otro día me enseñaban un texto escolar el primermente bachillerato no era no era menor no era tampoco de críos pequeños en la que se manifestaba que cristóbal colón oíganme bien cristóbal colón era ucraniano qué no no puedo dar fe en lo que la pena que no puedo conseguir y mostrar el libro el documento aquí a los televidentes yo me quedé tan sorprendido como tú pero bueno a esta altura ya que no me extraña absolutamente nada todos estos pueblos que son elegidos por dios han de mostrar al mundo que tienen unas características propias innatas que no tiene nadie y que atesoran personajes que no tiene nadie que son únicos cristóbal colón pues resulta que es ucraniano y que apareció en la corte del de los reyes españoles y en la corte de los reyes portugueses pues por avatares del destino pero estaba claro que era ucraniano y que era y que era seguidor de bandera si me permiten la broma es que me quedé me quedé sorprendido y medio que haya visto cosas que realmente ya no me causan sorpresas pero esta reconozco que sí que me causó una sorpresa notable pero bueno esto es un poco toda la sensación que se quiere instaurar a toda una serie de pueblos para que justifiquen el exterminio de otros pueblos son los elegidos de dios por tanto podemos permitir la esclavitud podemos permitir el robo podemos permitir la ocupación de territorios porque somos elegidos de dios y los demás son otros pueblos que han de ser subyugados por nosotros ahí está la idea y la fantasía de norteamérica que entiende que al ser un pueblo elegido por dios puede masacrar a la población indígena como hicieron puede instaurar la esclavitud y drenar recursos de la esclavitud humana y puede en definitiva si puede si pudiese quedarse con los recursos de otros países que no son que no son ellos y eso que estados unidos tiene todavía ser más de recursos minerales muy importantes no es un país que haya sido pobre históricamente en recursos minerales al contrario el problema es que la ansia de ganar más dinero a costa de lo que sea acaba por acaba por potenciar la inversión y acaba por potenciar crear el comando sur para la tierra y crear otra cosa muy importante la cuarta flota eso te iba a preguntar eduardo eso justamente te iba a preguntar si puedes despegar un poquito tu diadema porque creo que está rozando con tu piel y se oye un ruido eso eso te iba a preguntar justamente si todo esto que explicaste el fundamento el fundamento que le das a lo que estamos viviendo con la doctrina monro con todo este con toda esta sed de ser los elegidos cómo lo quieren cómo lo han tratado de conseguir pero sobre todo hoy hoy más que nunca cómo lo quieren conseguir con diálogo con negociación o por la fuerza y esto te lo pregunto porque pues el tema de hoy es justamente que la cuarta flota está creciendo incrementando su poder yo te pregunto porque háblanos de esto cuarta flota y comando sur por favor si él es el comando sur es fundamentalmente es una es un entramado de organizaciones político cívico militares donde lo político y lo cívico tienen mucha importancia pero lo militar tiene una importancia clave es decir no puedes obligar a los países a hacer determinadas cosas que van contra sus propios intereses a no ser que tengas la fuerza militar en la mano entonces la cuarta flota se crea y tiene sentido la creación tal vez en los a mediados de la segunda guerra mundial puesto que tienen que vigilar la costa de los submarinos alemanes y japoneses no te preocupes y pero esta cuarta flota se disuelve finalmente en 1950 por ya tenía utilidad práctica en aquel momento y se vuelve a rehacer en 2008 porque se rehace en 2008 es el momento en que en brasil que hay grandes movilizaciones sociales que llega está a punto de llegar lula de silva al poder que son fuerzas progresistas son fuerzas que intentan elevar el nivel de vida de la población brasil acaba de salir prácticamente de un periodo donde la dictadura había hecho enorme daño igual ocurre en argentina igual ocurre también la debilidad en chile etcétera entonces aparece automáticamente una fuerza militar una fuerza política y una fuerza militar que in extremis imponga la voluntad de eeuu si el país se sale de rotina este es el objetivo de la cuarta flota la cuarta flota además tiene una ventaja y es de que al margen de tener un número señalado de de barcos de guerra puede en cualquier momento utilizar los barcos de guerra de otras comandos operativos de estados de eeuu repartidos en otro punto del planeta es decir si tuviera que forzar una invasión de venezuela pongamos por caso no sería únicamente con el portaaviones o los dos portaaviones que tiene asignados esta cuarta flota sino que cualquier barco de cualquier otro operativo podría ser llamado inmediatamente para incorporarse a la invasión esto es una de las digamos diferencias que tienen con los otros comandos del resto del mundo los comandos tienen asignados un número de efectivos barcos aviones recursos militares dinero hombres mujeres etcétera y no suelen moverse no menos el comando sur que sí tiene esa capacidad la capacidad de atraer más recursos dada la importancia vital que tiene para eeuu precisamente esta zona incluso más ahora mismo que oriente próximo incluso más corriente próximo a excepción sea de la ayuda que se presta al régimen de europeo por tanto es para eeuu es una cuestión vital vital como puede intervenir ya lo estamos viendo se está se está utilizando muchos métodos a ver por ejemplo en el caso de argentina ya lo ya lo manifesté no aprovechas una situación de incompetencia manifiesta de los anteriores gobernantes financia la campaña del de este señor de mi ley la financia es bien untada de millones lo haces aparecer de forma reiterada la televisión como un obsader tal cuando es un hombre que responde a los intereses de eeuu en la zona a pies juntillas es un vasallo y evidentemente consigues que salga elegido presidente de la república ahí tienes una vía legal hay otra vía que es la que se utilizó con lula en el primer lula es decir montamos una un golpe de estado legal donde los jueces y los fiscales acusan a lula de una serie de delitos que no ha cometido conseguimos enviarlo a la cárcel fortalecemos las posiciones de la extrema derecha de bolsonaro la extrema derecha más loca y conseguimos que bolsonaro suba al poder y mantenemos a lula en la cárcel después el giro de la historia ha señalado que lula era inocente pero ya se había pasado unos cuantos años en la cárcel y sobre todo se había desmontado todos los grupos de apoyo a lula que aunque le dieron la victoria en las nuevas elecciones ahora vemos que la posición de lula en el gobierno es mucho más limitada mucho más difícil que la que tenía en el primer gobierno esto se ha conseguido a través de un golpe legal diríamos hay otro tipo de golpes se apoyó a fujimorio que estamos hablando ahora ya hace años se apoyó mediante un golpe de estado absolutamente sangriento en la que yo que viví un tiempo en perú por ejemplo estaba todavía en la memoria colectiva la más de 350 mil mujeres indígenas que fueron esterilizadas por la fuerza en la época de fujimori aparte de los miles y miles de campesinos acusados de ser de sendero luminoso y que fueron exterminados sin piedad entonces este hombre acabó en la cárcel con un delito de lesa magnidad fue liberado puesto que la derecha se ha instalado también en perú de forma fuerte fue liberado en el mes de noviembre y murió hace un par de días y como digo que no haya paz para los malvados porque alberto fujimori es la expresión de la maldad elevada a una enésima potencia realmente los crímenes que se cometieron en perú como otros países potenciados y alentados por el comando sur no tienen posible en parangones de historia no esto es también una realidad objetiva otras fórmulas de intervenir sencillamente ahora por ejemplo en honduras están intentando dar un golpe de estado es un país que está ahí perdido que ganó una una mujer progresista la mujer del del anterior presidente al cual también tiene un golpe de estado señor zalaya le tiene un golpe de estado consiguieron derribarlo pusieron una una presidencia absolutamente corrupta y la mujer de este hombre consiguió ganar las elecciones también y ahora están intentando darle un golpe de estado lo intentan con nicaragua lo ven demonizan a nicaragua uno puede estar de acuerdo o no en la política que llevan o en la forma que lo hacen pero lo que no está lo que no puede ser es que yo diga quién gana quién pierde quién me gusta y quién no me gusta otro otro análisis otro detalle sin importancia ahora por ejemplo ayer sancionaron en venezuela sancionaron a los jueces del que hicieron el recuento de los votos y que dieron la victoria maduro como estados unidos el recuento no le pareció bien han sancionado a los jueces no esperan haber comprobar si los jueces eso o no son lo han hecho bien y aparte ee eeuu ha presentado a alguien a la comunidad internacional las los votos que se realmente se hicieron en las elecciones anteriores y que tráns todavía afirma que le robaron las elecciones ¿Fue Estados Unidos a presentar estos datos objetivos y formalizados por la justicia norteamericana a las Naciones Unidas para demostrar que el señor Biden es un presidente legítimo? ¿Verdad que no lo hicieron? Cuando además había una lucha, como todos sabemos, entre el señor Trump y el señor Biden, el señor Trump diciendo que le habían robado a las elecciones. Y no pasó nada. España no ha presentado en las últimas elecciones las actas electorales, que por cierto, en España tardaron tres meses en hacerse efectivas las actas electorales. Tardaron tres meses porque esto lleva un proceso legal que es muy meditado y muy establecido, muy lento para hacerlo bien. Para hacerlo bien. En el caso de Norteamérica, las actas famosas estuvieron como ocho o nueve meses dando vueltas por ahí, entre reclamos y juicios y no juicios. Y ahora decir Estados Unidos que Honduras no le gusta, así que montamos un golpe de estado legal. El señor Lula no me gustaba, le montamos un golpe de estado y lo enviamos a la cárcel. El señor Lula no me gusta, decimos que es un poco menos que un loco terrorista o al señor Maduro decimos que es un loco, que es un dictador y que no sé qué. Y decimos y sancionamos a los que no nos gustan. Y no sancionamos a Reino Unido que robó y aún tiene más de 80 tonadas de oro de Venezuela que el gobierno venezolano depositó en la City de Londres para hacer pagos y compras de productos. Llegó el Reino Unido, como piratas que son, y decidieron quedarse con esas 80 tonadas de oro. ¿Y qué sabemos del señor Guaidó? Que se supone que era el presidente de Venezuela. De pronto desapareció, pero eso sí, fue muy importante. Un, como presidente, y legítimo que lo era, firmó que la venta de la empresa Citgo a Estados Unidos, una empresa valorada en 10.000 millones de euros, 10.000 millones de dólares, perdón, la regaló a las grandes corporaciones norteamericanas de petróleo. A cambio, le dieron unos 180 millones de dólares a él y a los que firmaron y desapareció por la escena. Nadie sabe dónde estará disfrutando del dinero que acabó robando a ese país que él decía que tanto amaba. Así que estas son fórmulas de depresión. Pero hay otras que todavía son peores. El otro día, lo leía por aquí, me quedé sorprendido. Bueno, ya realmente me sorprenden pocas cosas. Que es el caso mexicano, que es muy interesante. A los que nos escuchen desde México, es muy interesante. Porque salió dos senadores, un senador y un congresista de Estados Unidos, los dos republicanos, si no me falla la memoria, diciendo que como había grandes problemas con los grupos de narcotráfico en México y que gracias a esos grupos se introducía el fentanilo que tanto daño está haciendo en Estados Unidos y Canadá, pues gracias a esos grupos había que intervenir militarmente México y ocupar México. Y lo dijeron así de claro, así de sencillo. Es otra fórmula de intervención. Cuando la cosa me interesa, lo que hago finalmente es intervenir militarmente. Y esto es, por ejemplo, lo que han planteado para México. No es tampoco una declaración tonta de un día que te calientas y te se va la boca. No, 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 no. Son frases meditadas por el lugar donde se dan, por el contexto en el que se dan. No es el congresista que sale de la barra del bar con un medio de whisky y larga por esa boca a lo que no se le ocurre. No, son declaraciones muy pensadas que deberían poner en alerta al pueblo mexicano. También. Pero son otras formas, son varias de las formas que no dudan en utilizar venido el caso. Y para eso necesitan, como dije antes, una flota de guerra que imponga la voluntad de Estados Unidos a los países latinoamericanos. Bien, pues qué mapeo, ¿eh? Nos diste un mapeo así gigantesco y ya prácticamente te expusiste todo. Gracias. A ver, es obvio que, bueno, no es obvio, ya lo dijiste, ya lo dijo Richardson ahí en la declaración que pusimos al principio. Estados Unidos, pues va por, pues va por todo, ¿no? Va por el petróleo de Venezuela, va por la minería de litio en Chile, los ríos y las fuentes de agua dulce que hay muchas en América del Sur, petróleo mexicano, la manufactura en México, bueno, riquísimos Bolivia, Colombia, las materias raras para hacer la nueva tecnología. En fin, todo eso. Y el método, pues ya lo explicas. La imposición, la bota militar, la desestabilización. Esto, esto que estás mencionando ahora me impresiona demasiado porque es parte de la misma guerra híbrida. En la psique, en la psique, el miedo de la invasión y en la parte concreta entre el pueblo y el gobierno, la desestabilización, la amenaza y cómo, por ejemplo, en México lo veo muy claro, los grupos de narcotraficantes. Entonces, hay una desestabilización de la justicia, de la institución que cada vez pierde más credibilidad y acción porque está la fuerza de la bala y el plomo y los dólares de los narcotraficantes, que son miles de millones. Entonces, hay toda una estrategia para que si no es por esto, es por el otro, es por esto o es por el otro, es por la fuerza, es por la imposición militar o es por la desestabilización vía psicológica o por la desestabilización del ataque a las fuerzas gubernamentales a través de los grupos de delincuencia. Ahí están las maras, por ejemplo, en Centroamérica. ¿Qué sigue entonces? Porque ya está muy negro. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el futuro para América Latina? ¿Y qué nos falta? Eduardo, por favor. Aquí hay grandes retos. América Latina tiene enormes retos. El principal reto es quitarse de en medio al vecino del norte. Al menos tratarlo, que trate en América Latina en igualdad de condiciones como un país, como un grupo de países que son independientes, con su cultura, con su forma de ser. Evidentemente, esta es la solución del problema. Pero claro, esta solución es muy difícil puesto que estamos viendo como las grandes compañías norteamericanas, los grandes fondos de inversión, son los que están más interesados en robar, porque la palabra no es otra, sino robar las riquezas naturales de América Latina y, evidentemente, a utilizarlas en su beneficio. Esta es la primera evidencia. Y la otra gran evidencia, por ejemplo, es un tema muy importante, que es el tema de la corrupción y de las maras y del tráfico de drogas, que va a ser, es ya, uno de los elementos que está utilizando Estados Unidos para desestabilizar los países. En este momento hay maras, hay, perdón, grupos de narcotráficos en México armados con armas sofisticadas que vienen de los arsenales ucranianos. El otro día veían, hace meses, no hace mucho, hace dos meses o tres, un enfrentamiento del ejército mexicano y un grupo de narcotraficantes. Y estos, como utilizaban misiles anticarros contra los blindados ligeros del ejército mexicano, evidentemente, quedaron destruidos. Es decir, que este armamento no se vende en la tienda de la esquina y no se obtiene así porque sí. Estas redes de armamento sofisticado que pasan a un grupo u otro están controladas por los sistemas de inteligencia norteamericanos y de otros países, que son los que permiten este tráfico. Recordemos, por si alguno no recuerda, que no es raro que, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, cuando gobernaba el Frente Sandinista, no hubo problemas para que se estableciera una red de narcotraficantes que permitía, a través de la venta de estupefacientes, financiar a la contra sandinista para que se rearmara y combatiera contra los sandinistas. Finalmente consiguieron su objetivo, fue derrotarlos en unas elecciones y la señora Violeta Chamorro, que era de la cuerda de Estados Unidos, pues fue la que tomó el poder. Después cambió mediante elecciones. Pero hubo una relación que quedó descubierta, además, porque hubo incluso penalmente, hubo... La justicia norteamericana tomó ahí parte y penalmente castigó a algunos de los que habían elaborado este sistema. Utilizar la droga para financiar grupos terroristas. Así que, en fin, tenemos un amplio abanico de experiencias donde Estados Unidos utiliza este recurso como un recurso más de esta guerra híbrida, como bien decía eso. Y esto es una cosa que estamos viendo muchísimo en México y en muchos países latinoamericanos. Y un detalle histórico. También ahí leí, no hace mucho, un análisis somero sobre la procedencia de las maras en Latinoamérica, en Centroamérica, perdón. Y, curiosamente, no son originarias de Centroamérica. Son originarias de las grandes ciudades norteamericanas, sobre todo de San Francisco y Los Ángeles. Se crean allá las maras, las pandillas, con mucho rey grande. El proceso de expulsión de muchos emigrantes, que se da en oleadas sucesivas en Norteamérica, hace que esa gente recaiga, recale en Centroamérica. Rápidamente se reorganizan, obtienen dinero, obtienen financiación, se autofinancian y se convierten en ejércitos paralelos al servicio de los intereses de Estados Unidos. Es decir, es Estados Unidos, en definitiva, la que mete dinero en todo este proceso para mantener a estos países completamente desequilibrados. Y un dato histórico más, un dato histórico más, que también nos ha de hacer reflexionar un poco. Nos vamos a la otra punta del mundo, porque todo está relacionado. Todo está relacionado. Vamos a Afganistán. Cuando se produce la revolución en Afganistán, a comienzos de los años 50, se instauró un régimen que se llamó comunista. La producción de opio, que era un producto de exportación limitado en aquel momento en Afganistán, se redujo prácticamente a cero. Llegaron la Unión Soviética, los soldados soviéticos, y acabaron con el cultivo de opio. Bien, cuando se inicia el movimiento talibán, el movimiento talibán, evidentemente, el armamento procede de Estados Unidos, sobre todo los misiles Stanker, que se usaban mucho contra los helicópteros rusos. Claro, hay que pagar todo esto. Y se inicia una producción muy amplia de opio. Cuando se produce la invasión norteamericana, la producción de opio en Afganistán ha alcanzado niveles estratosféricos. La curva de producción es increíble, prácticamente vertical. Y se mantiene así durante muchísimo tiempo. Casi tanto como duró la ocupación norteamericana. Los norteamericanos huyen de Afganistán hace dos años, y la producción de opio ha caído en picado. Pero en picado. Los talibanes, por su religión o por lo que fuese, han decidido exterminar las plantaciones. Así que, cuando uno mira las gráficas económicas, es una pena que no... Ahora lo tenga aquí a mano la gráfica para enseñarlos a los televidentes. Es una pena... Entonces ves cómo crece el cultivo y la exportación de opio cuando están las tropas norteamericanas, que supuestamente tienen que ir a salvar a la población afgana, de los talibanes y a las mujeres del chador. Ni salvaron a unos, ni salvaron a las otras. Esta es la realidad objetiva. Por tanto, hay un interés por parte de las grandes potencias, en este caso de Estados Unidos, del uso de la droga para sus actividades políticos-militares y para obtener dinero. Que no va para nadie, sino que se queda por el camino para los intermediarios, los propios oficiales, supongo yo, los propios oficiales que han de supervisar todas estas operaciones. Recuerdo una película también que narraba un hecho real en la época de la guerra de Vietnam se traspasaba la droga hacia Estados Unidos en los cuerpos de los soldados muertos, que se embarcaban en Vietnam y se enviaban para enterrar a Estados Unidos. Se había creado un mercado utilizando los cadáveres de los soldados. Es un poco tétrico, pero es verdad. Además, es una película bastante buena sobre eso. Así que estas son realidades que es lo que está pasando un poco en Latinoamérica y cómo Estados Unidos utiliza unos medios u otros en función de los intereses y las capacidades y la idiosincrasia de cada país. Pues muy bien. Creo que quedó redondo el programa. Eduardo, si gustas despedir, porque sí nos tenemos que ir con una palabrita, como siempre, y nos vamos, por favor. Pues es difícil, sin distecer una palabra, decir que... Pero, y puesto que hay momentos de esperanza, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos visto Brasil como el presidente es encerrado ilegalmente y como a pesar de eso la presión popular consigue liberarlo y ponerlo como presidente. Que no es poca cosa en Brasil. Lula de Silva vuelve a la presidencia. Así que siempre hay esa luz al final del túnel. Pero esa luz viene dada siempre, como siempre, por la capacidad de organización de la población y de la gente. Que es imprescindible en este momento porque Estados Unidos ha puesto el ojo como aquella película de las tres torres, de los Hobbits, que Saurumán ha puesto el ojo encima de Latinoamérica. Así que Latinoamérica se tiene que preparar porque, digamos, vienen época muy moviditas. Muy moviditas. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Te agradecemos mucho sobre todo por lo que dijiste ahí. Me quedo con eso. Alertarle a los pueblos, al de México, al de Colombia, al de todos los latinoamericanos. Hay que estar alerta y te agradecemos siempre mucho esta parte de la conciencia que haces y tu trabajo y tu investigación por compartirlo con nosotros. Un abrazo, hermano. Muchísimas gracias. Con admiración, tú lo sabes, respeto y mucho cariño. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.